Seguimos, continuamos, al ritmo de Zapatero, por supuesto, Papi Murillo, Internacional. No tenemos nada aquí, en el día de los demás. Esto continúa y seguimos. ¡Suena! ¡Esa! 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 ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Esa! ¡Esa! Tienes que saltarlo por si acaso. A los amigos que están atrás de las cámaras. Esto se viene para ti. ¡Suena! ¡Ay, qué bonito! ¡Me mata, me mata este tema! Con mucho sabor. Sin cansarse, sin cansarse, a la panificada, los hinchas de la Pani Murillo. ¡Eso! ¡Sí, sí! ¡Qué bonito! ¡Ay, qué rico! A ver, cántalo. ¿Cómo dice? No puedo amarte, pero tampoco puedo olvidarte, pero tampoco puedo odiarte, pero tampoco puedo odiarte, no puedo amarte, no, 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 no puedo amarte, pero tampoco puedo odiarte, toda la culpa tiene tu madre. Ay, 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 ¿por qué? Esa vieja cancha a su madre. Esa vieja cancha a su madre. ¿Cómo dice? A ver, cántalo. Toda la culpa tiene tu madre. Sí, 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 sí. Esa vieja cancha a su madre. 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 No puedo amarte Pero tampoco puedo olvidarte No puedo amarte Pero tampoco puedo olvidarte Toda la culpa tiene tu madre Esa vieja concha a su madre Toda la culpa tiene tu 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 madre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!